La rubia del cabaret Ni olvidaré Solí esperar el sol Para verla salir del cabaret Sus labios, color rubí Cuánto la amé, cuánto la amé Una tarde la encontré Y me miró Y la miré En mí descubrió el rumor De mi niñez y mi gran amor Turbado le sonreí Y comprendió, me comprendió Un beso me regaló Me dijo ven y me llevó La blusa, color pulso Se desprendió, se desprendió De lejos llegó el rumor De una canción Recuerdo me hizo el amor Como un favor Como un favor La rubia del cabaret Qué lindo fue, caramba Qué lindo fue Y la noche pasó Y la noche pasó Y el canto de algún pájaro Me sorprendió dormido Abrazadito y niño Entre los brazos de esa mujer Que tú eras la primera en mi vida Y mi primera espera Y mi primera espera Recuerdo me hizo el amor Como un favor Como un favor La rubia del cabaret Qué lindo fue Era el canario un timor Y era su dueño un pequeño Que pelaba con empeño Los cuidados del cantor Era un hermoso ejemplar De color adamascado Era un preso resignado A la misión de cantar Era muy lindo escuchar De su garganta sonora La nota grave que llora En un constante rolar Daba a entender su triná Que alguna angustia sufría Que alguna angustia sufría Porque falto de alegría Era su canto un penado Un cierto día su dueño El candoroso pequeño Que se solía extasiar Que se solía extasiar Al observar los fulgores Los tan bonitos colores Su tan bonito cantar Llegó hasta el cielo su queja Porque aferrado a la reja De la pequeña prisión En un tal jicagonia su piel canario Moría sin entender la razón Música Preso de un hondo quebranto Sumió sus ojos en llanto Y con infante emoción Quitó de la jaula al preso Posó de su boca un beso Sobre el rosado plumaje Y en su mano temblorosa Quedó dormida una rosa Que tenía corazón La cajita de madera La cajita de madera Aquella que contuviera Lapicitos de color Fue la morada Ostrera De aquel Que en su vida fuera De aquel que en su vida fuera Su más preciado valor Y en el jardín de su casa Y en el jardín de su casa A distancia muy escasa De un legendario nogal Lloró la pobre criatura Lloró la pobre criatura Al cavar la sepultura Del canarito campo Lloró la pobre criatura Lloró la pobre criatura Lloró la pobre criatura Lloró la pobre criatura En medio de tantas rosas Y azucenas La pequeña novia Es una flor más Vestida de blanco Pálida y serena Con su paso lento Camina al altar Los sirios Los sirios refulgen Y el coro en la iglesia Pestejan el hecho Que va a acontecer Mientras yo sonrío Al verla contenta Y digo es la vida Que le voy a hacer Allá Junto al altar La espera mi amigo Mi querido amigo Mi amigo del alma Yo debo fingir Que estoy alegre En homenaje a él Cuanto la amé Dios mío Y qué hermosa es esta noche Qué hermosa Y yo lo consagro Marido y mujer En el nombre del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Señor yo te pido Que nunca se sepa Que mordí mis labios Para no gritar Que mi alma Está en sombras Que llore en silencio Que nunca en la vida La podré olvidar Los sirios refulgen Y el coro los deja Ya los novios dejan El altar mayor La gente a su paso Le da mil caricias Ya es tan cerca A mí, oh Dios Ayúdanme Hermano No me decís nada Oh, perdón Es que estoy tan emocionado Yo Yo te deseo Toda la dicha Que hubieras deseado Para mí Y además No sé ¿Y para mí? Para vos Lo mejor Mi vida Y un deseo La promesa De que el primer hijo Llevará mi nombre En recuerdo Del amor Que les tengo Y además Porque yo los presenté ¿De acuerdo? De acuerdo Un abrazo Un abrazo Hermano Adiós Mis amigos Queridos del alma Que sean felices Yo le ruego a Dios Que toda la dicha Que me fue negada La Virgen María Se la dé a los dos Adiós Queridos del alma Que toda la dicha Que me fue negada La Virgen María Se la dé a los dos Que la ch usability Lo menos El alma Lo menos Cuenta Es Hacer Que te El alma Caravana de alondras, mi colmenar, mi calma Así es mi compañera de mi noche mañana Sencilla como el aire sabe el raro milagro De la comida a punto y el amor siempre a mano A su lado no temo ni al verdugo asesino Que amordaza a poetas, que mata a mis hermanos Me siento entre tus brazos como un niño invencible Y a pesar de mi miedo quiero morir peleando Quiero morir peleando Quiero morir peleando Como no he de cantarle a su nombre querido Y a su piel que es aroma en mi tierra mojada Y a su falda que es cuna a la espera de un hijo Y a su mano pocillo en el que bebo el agua En el que bebo el agua Mi ternura y mi abrigo Mi ternura y mi abrigo Bajaste por la almohada hasta encontrar mi mano Me besaste y supe de tu llanto callado Velando mis insomnio Te descubre la aurora Y a mi silencio oscuro lo has poblado de pájaros A tu lado no temo ni al verdugo asesino Que amordaza a poetas, que mata a mis hermanos Me siento entre tus brazos como un niño invencible Y a pesar de este miedo quiero morir peleando Sueño en morir peleando Quiero morir peleando Como no he de cantarle a tu nombre querido Y a tu piel que es aroma en mi tierra mojada Y a tu falda que es cuna a la espera de un hijo Y a tu mano pocillo en el que bebo el agua Yo a tu lado no temo ni al verdugo asesino Que amordaza a poetas, que mata a mis hermanos Me siento entre tus brazos como un niño invencible Y a pesar de mi miedo quiero morir peleando Quiero morir peleando Quiero morir peleando Mi ternura, mi abrigo Bajo la lluvia inclemente De una noche sin lucero Va un pescador que no siente Porque es más grande su anhelo Amanece con pesca Para vender en el mercado Amanece con pesca Para vender en el mercado Mañana es la candelaria Mañana es dos de febrero La virgen manda en los cielos Y en el río el perniterú Y con maná rindereño El que consuma mi sueño Llego a maná rindereño El que consuma mi sueño No le temo a noche oscura Que llueve o relampaguee Mi lucero son los peces Que en mi revés patalen Cuando pasé la sucienda Que queda tanta partiendo Con el pescado que venda Cuando pasé la sucienda La verdad es que la sucienda Y la sucienda Y en el río el perniterú Con el mes Y les gusta Y ya que el más Y ya que la sucienda Y ya que la sucienda El que consuma mi sueño La sucienda Y ya que el más Y ya que el más El bocachico es astuto, como que sabe escribir Él sabe el día que llega y cuando debe partir Me pone alegre en enero, me deja triste en abril Llegué la subienda, llegué la plata al viento Amanece con pescado, para vender el mercado Con él se acaba la empresa, con él se acaba el patrón Yo mando con mi atarraya, yo mando con mi copón Yo mando con mi atarraya, yo mando con mi copón Que sepan a mi mereño, que se consuma mi sueño Cuando pase la subienda, llegué la plata al viento Este es mi abrazo al maravilloso pueblo de Colombia Y a mis hermanos de camino y sueños Poetas y juglares, dueños de este ritmo Pinomio de oro, Gabriel Rumba Romero Pacho Galán, Hernán Rojas, Zenén Palacio Llegué la subienda, Hernán Rojas, Zenén Palacio Pacho Galán, Hernán Rojas, Zenén Palacio La rubia del cabaret, qué lindo fue, qué lindo fue Recuerdo de mi niñez, que no olvidé, ni olvidaré Solí esperar el sol, para verla salir del cabaret Su labio, su color rubio, cuánto la amé, cuánto la amé Una tarde la encontré, y me miró, y la miré En mí descubrió el rumor, de mi niñez, y mi gran amor Turbado, le sonreí, y comprendió, me comprendió Un beso, me regaló, me dijo, ven, y me llevó La blusa, color pulsó, se desprendió, se desprendió De lejos, llegó el rumor, de una canción Recuerdo, me hizo el amor, como un favor, como un favor La rubia del cabaret, qué lindo fue, caramba, qué lindo fue Y la noche pasó, y el canto de algún pájaro me sorprendió Dormido, abrazadito y niño, entre los brazos de esa mujer Que fuera la primera en mi vida, y mi primera espera Recuerdo, me hizo el amor, como un favor, como un favor La rubia del cabaret, qué lindo fue, qué lindo fue Un títere sin vida, un arletín Cansado de soñar y de vivir Un muñeco de trapo, donde juegan tus manos Un tonto nada más, tan solo fui Un pedazo de nada, un aprendiz De tu lección de odio y de sufrir Un pobre garabato, extracción para un rato Un poco y casi nada para ti No fui nadie, en tu vida, solo un simple pasatiempo No fui nadie, fui tan solo, calma de tu aburrimiento No fui nadie, nada valgo, dices que no te interesó No fui nadie, no fui nadie, pero a veces Necesitas de mi cuerpo, de mis besos, de mi amor Yo no te entiendo Tan solo fui un delirio para ti Caí en la trampa infiel de tus deseos Creía que me amabas, pero me equivocabas Tan solo era uno más para tu juego Me llevaste a la alcova de la mar Creyendo yo que era la vez primera Te dejé mi semilla, el fruto de lo nuestro Para que en tu vientre lo tuviera No fui nadie, en tu vida, solo un simple pasatiempo No fui nadie, fui tan solo, calma de tu aburrimiento No fui nadie, nada valgo, dices que no te interesó No fui nadie, pero a veces Necesitas de mi cuerpo, de mis besos, de mi amor Y yo no te entiendo No fui nadie, en tu vida, solo un simple pasatiempo No fui nadie, fui tan solo, calma de tu aburrimiento No fui nadie, nada valgo, dices que no te interesó No fui nadie, pero a veces Necesitas de mi cuerpo, de mis besos, de mi amor Yo no te entiendo No fui nadie, en tu vida, solo un simple pasatiempo No fui nadie, fui tan solo, calma de tu aburrimiento No fui nadie, en tu vida, solo un simple pasatiempo No fui nadie, en tu vida, solo un simple pasatiempo No fui nadie, en tu vida, solo un simple pasatiempo No fui nadie, en tu vida, solo un simple pasatiempo En tu vida, que me haces falta Que te has quedado con el resto de mi vida Tu amor empieza Y se termina como en vida Mañana partirá mi alma del nula Ya no tendrá razón por esta locura Si me he quedado solo en esta vida Y me dijeron que de amor ya nadie muere Pero no sabes cómo duele esta tortura Una bonita que me lleva hasta el infierno Y me dijeron que te vieron en los ojos Entre tu pelo y en las líneas de tu boca Está mi nombre acompañando tu desvelo Tu amor empieza y se termina como el día Una extraña sensación se han ido en mi corazón ¿Será que esta vez el sol ha salido para mí? Me miro Le diré adiós a la soledad A las horas vacías y al tonto bar Me miro Le regalo a mis amigos mi libertad Quiero ser el prisionero de su voluntad Me miro Me miro Le diré adiós a la soledad A las horas vacías y al tonto bar Me miro Me miro Le diré adiós a la soledad A las horas vacías y al tonto bar Me miro Le diré adiós a la soledad A las horas vacías y al tonto bar A las horas vacías y al tonto bar Le diré adiós a la soledad A las horas vacías y al tonto bar Que estaba en lo mal caminar Has venido a tua bar mi pobre paz Muchacho singularcha, bella como una flor Y yo amo y nada sabe de este amor El asfalto es el mar cuando te veo pasar y otra vez del blue jean desnuda vas Te veo en todo lugar y voy a enloquecer en moto en bus por toda la ciudad Y en la cerveza que bebo para soñar sentado mientras vuelo en el umbral Mi pobre alma se inundó desde hace un tiempo acá De un nuevo y extraño sol de múltiple color Una muchachita azul que aro mal caminar Ha venido a turbar mi pobre paz Muchacha singular, bella como una flor Te amo y nada sabes de este amor El asfalto es el mar cuando te veo pasar y otra vez del blue jean desnuda vas Te veo en todo lugar y voy a enloquecer en moto en bus por toda la ciudad Y en la cerveza que bebo para soñar sentado mientras vuelo en el umbral A la cerveza que bebo para soñar sentado mientras vuelo en el umbral Tu pelo es la noche, mi refugio es Tus ojos luceros en mi amanecer Y tu boca puente en la que he cansado En la que he cansado, yo apago mi sed Y si a veces me notas un poquito triste O te hago algún daño sin saber por qué Comprende que dentro tengo a un niño triste Que teme perderte sin saber por qué Y al verte así rondando a solas por mi hogar Tus ojos mansos, tu ternura, tu mirar Me dan pensar que tal vez Dios equivoco Son demasiado para mí Y me dan ganas de llorar Me dan pensar que tal vez Dios equivoco Son demasiado para mí Y me dan ganas de llorar Cuando entre mis brazos te quedas dormido Se me hace mentira que yo pueda ser El dueño absoluto de tanta hermosura Y lloro en silencio sin tener por qué A veces quisiera decirte mil cosas Que yo en los silencios me suelo guardar Pero es que mi vida me inhibe tu calma La mansa manera de darme la paz Y al verte así rondando a solas por mi hogar Tus ojos mansos, tu ternura, tu mirar Me dan pensar que tal vez Dios equivoco Son demasiado para mí Y me dan ganas de llorar Me dan pensar que tal vez Dios equivoco Son demasiado para mí Y me dan ganas de llorar Y me dan ganas de llorar Y me dan ganas de llorar Siempre que te espero tengo miedo Que no llegues tengo celos Es como una angustia aquí Luego al ver tu imagen a lo lejos Tu sonrisa, la alegría del encuentro Vuelve a mí Qué tonto soy Es el amor Pero es que sufro y me hace tanto mal Me ocurre igual Me ocurre igual, igual que a ti Pero es tan lindo de verdad Mira la ciudad es toda nuestra Llueve y se me hace más bella Porque estoy juntito a ti Suenan las campanas a lo lejos Me recuerda la mañana en que yo te conocí Qué lindo es Qué lindo es Soy tan feliz El cielo es mío cuando estoy cerca de ti Es el amor Qué lindo es Quiero cantar, quiero reír Hoy al esperarte he visto un niño Frágil como un pajarito Me acerqué y lo acaricié Viendo su mirar tan triste y dulce Recordé cuando una tarde Sin quererte hice sufrir Qué tonta fui Qué tonta fui Dudar de ti Hoy con el tiempo me avergüenza recordar No sé por qué Si yo también A veces tiemblo de pensar que no vendrás Es el amor Qué lindo es Quiero cantar, quiero reír Quiero cantar, quiero reír Otro día más sin ti O pintiendo ante los ojos de la gente Que te olvido Que te olvido Me siento tan solo Es tan duro olvidarte Si volviera a nacer Me enamoro otra vez Y me pierdo de nuevo Otro día más sin ti En el aire hay un sonido con tu nombre Que me hiere Y una más y otra vez he salido A buscarte por la orilla del mar Yo no puedo volar Soy gaviotas sin alas Tu amor se fue Una tarde de otoño Tu amor se fue Y me quedé tan solo Y me quedé tan solo Su amor se fue Y me quedé tan solo 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 ¿Cómo podría explicar? Era mi almohada, mi colmenar Era mi dicha, la vida entera, mi cantar Vanidad, déjame al menos que llore Vanidad, yo sin su amor no soy nada Vanidad Vanidad Hoy, que se ha cansado de buscar, he vuelto a vos He comprendido un poco tarde, bien lo sé Que no hay razón para vivir Que no sea vos 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 Era ¿Cómo podría explicar? Era mi almohada, mi colmenar Era mi dicha, la vida entera, mi cantar Vanidad Vanidad Déjame al menos que llore Vanidad Yo sin su amor no soy nada Vanidad Hoy, que se ha cansado de buscar, he vuelto a vos He comprendido un poco tarde, bien lo sé Que no hay razón para vivir Que no seas vos Que no seas vos Que no seas vos Que no seas vos En tu vida Yo sé que soy nada Porque nunca me has dado importancia Soy el perro que ladra a tu antojo Que vive celoso, cuidando tu espalda En tu vida soy poder o herido Al que tú condenaste en la jaula El que espera comer de tu mano Volar junto a ti sin pensar en mañana En tu vida fui un tiempo perdido Un bufón de tu loco escenario Aprendí de ladrón de cariño Que quiso robar y después fue robado En tu vida soy solo un esclavo Al que nunca cortaste cadena Y aunque viva privado del vuelo Te juro no quiero que mis alas crezcas Si yo fuera tu amante Y tú fueras mi amada No sería tan triste Vivir como vivo Porque tú no me amas Si yo fuera tu amante Y tú fueras mi amada Moriría esta pena Que es mi horrible condena Porque tú no me amas Porque tú no me amas Porque tú no me amas Tú me tratas como algo muy pobre Que me siento nada Cuando me desprecias En tu vida soy solo una sombra Tu tormento me mata Tu tormento me mata y me quema Y tú fueras mi amada Y tú fueras mi amada Moriría esta pena Que es mi horrible condena Porque tú no me amada Si yo fuera tu amada Si yo fuera tu amante Si yo fuera tu amante Si yo fuera tu amante Señores Pido silencio Y en el silencio Y en el silencio Atención Que aquí los convoco yo A transitar la ternura De la historia simple y pura Que voy a contarles yo Al ritmo de cumbia suave Que me marca la guitarra Caminando por el alma Hasta mi boca llegó Esta narración de amor De desesperanza y sueños La vida, pasión y vuelo De la abuelita Senaida La conocí en Bogotá Por las calles bogotanas Vendiendo frutos maduros Con su sonrisa cansada Siempre en la boca un cigarro Cigarros Que ella se arma Tan pequeñita Tan frágil Que me dije Cosa rara que camine Y que no vuele Esta viejita Senaida Siempre al trotecito corto De hormiguita ciudadana No sé por qué La Senaida En su andar En su mirada Me recordaba a mi abuela A mi abuelita Milagro Que hacía pan De la nada Casi niña quedó viuda Con diez hijos a su cargo Los fue criando al hombre Duramente trabajando Y mientras ellos crecían Ella se iba chijando De los diez hijos que tuvo Uno murió Dos hay presos Y los demás poco a poco Se le fueron alejando Uno a trabajar muy lejos Y los demás Y los demás se casaron Y así se quedó solita En su casita De barrio Cumbia De mañanita la Senaida Sale temprano del turio De mañanita la Senaida Sale temprano del turio A remolina su tabaco Se va a vender frutos maduros A remolina su tabaco Se va a vender frutos maduros Senaida Baila la Senaida Senaida Baila la Senaida Senaida Baila la Senaida Senaida Baila la Senaida Viejita del Maga Hormiga de Ciudad Tu fruta me sabe a cumbia 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 de la playa Tu fruta me sabe a cumbia 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 de la playa Y Senaida 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 Pasó el tiempo Y con los años Un nieto la visitaba Era su nieto mayor Su orgullo Sus ojos Su alma Se parecía al abuelo Y como él se llamaba Manuel Como aquel Manuel Que hizo mujer A Senaida Y que le sembró Diez hijos Y al que un día Por bobadas Se lo trajeron A un tibio Muerto de una puñalada El nieto Que era su orgullo Cuando al ranchito Llegaba La levantaba En sus brazos Y le besaba las canas Y le decía Mi reina Tu eres mi novia Más cara A veces venía picado De aguardiente Y la obligaba A bailar con él La cumbia Y la Senaida Bailaba Él se llamaba Manuel Manuel Hernández Peralta Y era su orgullo Sus ojos El brote más lindo Y bueno Que le floreció A Senaida Él la obligaba A bailar Y ella La cumbia Bailaba Senaida 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 Pero un domingo Que vino Su Manuel A visitarla Lo notó Como distante No reía No charlaba Ni la invitó A bailar cumbia Se quedó Toda la tarde Tendido Sobre la cama Recién al anochecer Y cuando ya se marchaba Le dijo Dándole un beso Allí Debajo De la almohada Le he dejado Una cartita Leala recién Mañana La volvió a besar Muy fuerte Y se alejó Llovinaba La Senaida No durmió No rezó Solo fumaba Y esperó el amanecer Para así leer La carta Que acariciaba En sus manos Como si fueran Los ojos Del nieto hermoso Del alma A lo lejos Canta un gallo Y eso trae la mañana Luego fueron Las bocinas Los carros Y abrió la carta Abuelita No sea pene Cuando usted lee Esta carta Yo habré salido A Miami En un barquito De carga A buscar Otro destino Quiero ver Cómo sacarla De este tugurio Del rancho Porque a mí Me parte el alma Verla ya tan viejecita Salir todas las mañanas A vender frutos Maduros Por las calles Bogotanas Yo parto Con un amigo Rezo por él Y por mi alma Dobló la carta Zenaida Armó y encendió Un cigarro Y se fue A vender los frutos Por las calles Bogotanas De mañanita La cenaida Sale temprano Del tugurio De mañanita La cenaida Sale temprano Del tugurio A remolina Su tabaco Se va a vender Frutos maduros A remolina Su tabaco Se va a vender Frutos maduros Zenaida 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 Al poco tiempo Zenaida Comenzó a recibir cartas Dos de septiembre No yo Abuelita dulce vieja Rece mucho Que a Dios gracias Mis cosas andan Muy bien Y estoy ganando Harta plata Ya la imagino Viviendo en un palacio Rodeada de hermosas Matas y flores Tendida sobre una maca Mientras yo le doy Mil besos Dulce abuelita Zenaida Diciembre 5 Miami Hoy pensé mucho En usted Abuelita de mi alma Las cosas marchan mejor Pero a veces hay nostalgia Cuando regrese Le haré bailar La cumbia Mi alma Abuelita He conocido Una muy linda muchacha Yo sé que le va a gustar Es Caleña De nombre Ana Yo le hablo mucho De usted De mi abuelita Zenaida Que vende frutos Maduros Por las calles Bogotanas Un atardecer de enero Regresaba la Zenaida Al ranchito del Tugurio Después de vender papaya Y se acercó al mercadito A comprar para la cena Unos pancitos calientes Panelita Y unas papas En un diario De ese día Le envolvieron lo comprado Y al tropecito Fumando Bajo una suave llovizna Llegó al Tugurio Zenaida Llegó un poquito Cansada Encendió el fuego Las velas Que siempre La acompañaban Fue a desenvolver El pan La panelita Las papas Cuando descubrió La foto Que una página Ocupaba Del periódico Que trajo Del mercadito Zenaida Allí estaba Su Manuel Junto Una hermosa muchacha El tendido Cara al cielo Ella abrazaba Unitaca Y en la mano De Manuel Otrarma Se dibujaba La cenaida Se sentó Se acomodó Bien las gafas Y leyó No yo No yo Manuel Hernández Peralta Y Ana María Peralta Dos jóvenes Colombianos Murieron esta mañana Tras un duro Enfrentamiento Se los buscaba Ceneces Por traficar Marihuana Se resistieron Y fueron Acribillados A balas La cenaida Pestañó Y volvió A leer Más calma Esta vez Muy lentamente Ana María Peralta Un musito Para sí Oh muchachito Berraco Se casa Y no dice Nada Se sonrió Miró La foto Pero es linda La caleña Es bonita La muchacha Muchacho Maleducado Casarse Y no decir Nada Luego Recortó La foto La alisó Sobre la almohada Puso al fuego La panela Guardó el pan Guardó las papas Y se fue Junto a la puerta A esperar Mientras fumaba A que pasara La lluvia Para ir a vender Papaya Viejita del manglar Hormiga De ciudad Tu fruta Tu fruta me sabe a cumbia 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 De la playa Tu fruta me sabe a cumbia 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 De la playa Y se naida Y se naida Y esto que sigue señores Créanlo Que es mi palabra Resulta que una mañana Vieron como la cenaida Se volaba Se volaba Con la brisa Se volaba Se dice que el dios obrero Al que siempre ella rezaba Un día tuvo deseos De comer una papaya Que es ese fruto tan dulce Que suele venderse naida Y dicen que la llamó Pero no murió se naida Sino que se fue en el vuelo A llevarle la papaya Y vi con mis propios ojos Como las nubes cruzaba Y allá a lo lejos Su hombre y su nieto La guardaban Y junto ellos La caleña Ana María Peralta Eso lo vio este cantor Que no miente Cuando canta Adiós mi cenaida Adiós Adiós mi vieja cenaida Yo también iré muy pronto Al cielo a comer papaya Y a cubio De mañanita la cenaida Sale temprano del turio De mañanita la cenaida Sale temprano del turio A remolinas un tabaco Se va a vender fruto maduro A remolinas un tabaco Se va a vender fruto maduro 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 Oh viejita del mandar Ormiga de ciudad Tu fruto de mañanita la cenao ¡Suscríbete al canal! 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 Mía Música Ay, pero tengo mis dioses, tus pechos, tus caderas, tus labios, tu pubis cuando bebo, sediento, ya perdido de amor en tu desierto. Y tu olor, tus cabellos. Música Resucitan los pájaros que duermen en mi alma. Y ardo en mil saumerios si bebo tu saliva. Música 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 Oremos Música 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 Aurea Jango 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 Gracias por ver el video